Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero hacer desde aquí un homenaje muy importante al esfuerzo fenomenal, extraordinario que están llevando adelante mis compañeras y compañeros docentes de todo el país a los estudiantes que están manteniendo esa conexión como se puede con sus docentes y a las familias que están haciendo un esfuerzo sideral en el marco de esta pandemia para tratar de acompañar a sus hijos, hijas, hijes, en esta situación extraordinaria. Este reconocimiento justamente demuestra que lo que ya se está haciendo no necesita ninguna modificación de la ley de educación. Y lo que se está haciendo acá no es atender a una necesidad, sino se está distrayendo sobre los verdaderos problemas que hay. No se necesita modificar el artículo 109 para que el Consejo Federal de Educación saque las resoluciones que ha sacado o los ministerios de las distintas jurisdicciones saque las resoluciones que han sacado sobre la continuidad pedagógica y el acompañamiento pedagógico que se está dando en el marco de la pandemia. No hay ninguna necesidad. De lo que sí hay necesidad y de lo que no se está discutiendo acá. Cómo se nombran los más de 100.000 docentes suplentes y reemplazantes que las distintas provincias están sin nombrar. Y eso significa docentes sin trabajo y sin ingresos y alumnos sin docentes. Y el correlato, otros docentes que sí están nombrados, que se tienen que hacer cargo de los cursos y las materias de los docentes que no están nombrados. También acá se tendría que estar discutiendo cómo se garantiza que lleguen a muchos estudiantes y a muchos docentes los dispositivos para poder tener algún tipo de comunicación virtual. También se tendría que estar discutiendo cómo se garantiza la conectividad gratuita para alumnos y docentes durante este periodo que vamos dos meses de clases suspendidas y todavía no se ha resuelto. Y los docentes ponen de su bolsillo, al igual que las familias, para garantizar la conexión con los alumnos. Yo no quiero leer más artículos en los diarios locales que dicen tal docente gastó 4.000 pesos por mes para mantener la conexión por WhatsApp con sus alumnos. Es un escándalo y acá nos quieren convencer de que entonces hay que discutir que hay que modificar el artículo 109 para reconocer este periodo. No, la realidad ya reconoció las medidas que hay que tomar en este periodo, no hace falta modificar ninguna ley. Pero lo que se está haciendo con la modificación de esta ley es abrir una puerta tenebrosa, llamo la atención. Porque la puerta tenebrosa, ¿cuál es? Que se empieza a habilitar lo que se dice que no se habilita, que es la educación a distancia, mal llamada educación a distancia, porque esto no es educación a distancia, es meramente un acompañamiento pedágico, pero de eso se lo quiere disfrazar. No va a faltar en casos de fuerza mayor. ¡Epa! No va a faltar el gobierno que aduzca que fuerza mayor, por ejemplo, es un largo paro docente en alguna provincia. No va a faltar, porque ya hemos visto los numerosos ejemplos. Y entonces de pronto, por ejemplo, Arcioni, gobernador de Chubut, hace dos meses que no le pagan los docentes. Tuvimos todo el año pasado meses de medidas de fuerza obligadas por esta política del gobierno de Chubut. ¡Ah! No va a faltar el que diga, pongo rompehuelgas a dar educación virtual. Y total, pueden contar con el acompañamiento del gobierno de turno. Vemos que no hay distinciones entre unos y otros a la hora de protegerse, todos tienen la misma posición. Entonces, acá se abre una puerta tenebrosa, por eso no podemos acompañar esto. Y por eso en nuestro dictamen hemos puesto todos los elementos que tienen que estar garantizados a la hora de resolver el necesario acompañamiento pedagógico en esta etapa. Acá, de presupuesto para dispositivo nada, de presupuesto para conectividad nada, nombramiento de los docentes que falta nada, y sin embargo, sí, se empieza a habilitar lentamente un negocio. ¿Cuál es el negocio? Hay un enorme lobby internacional, que es nada más ni nada menos que esta coalición mundial de la educación COVID-19, con la UNESCO y los principales monopolios de las telecomunicaciones internacionales, donde no faltan los sindicatos docentes de algunos sectores avalando este enorme negociado. Entonces, efectivamente, acá se está abriendo una puerta que es muy, muy, muy peligrosa. Llamo la atención a la docencia de todo el país, a que debemos defender los derechos laborales de la docencia, a que tenemos que tener el derecho a la desconexión y terminar con esto 24 por 7, que es en lo que tenemos que reclamar al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales que se garantice el nombramiento inmediato de los docentes que faltan, que se garanticen los dispositivos, que se garantice la alimentación para nuestros alumnos y que se garantice la conectividad gratuita. Y si no, que haya un resarcimiento a los docentes y a las familias para garantizar esta conectividad. Yo cierro acá, porque vamos a continuar el dictamen de minoría con la palabra de mi compañero Nicolás del Caño. Pero llamo y refuerzo la necesidad de la organización de la docencia y de los estudiantes y de sus familias en todo el país para defender la educación pública, laica y gratuita, que está siendo víctima de un enorme ajuste ahora disimulado detrás de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias. Gracias, diputada.